Vamos por aquí con eso que dice, y ayer me ibero 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 Y un verde finito me puse a llorar por ti A llorarte noche y día lo que tú no haces por mí A llorarte noche y día lo que tú no haces por mí Mi novia me dio las gracias y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Para que no crea que sus amores a mí me han de dominar Y ayer me ibero Y arriba el rayo Entre su huerto y corte una flor color café Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, soy de San Luis Potosí Mis amores son de lejos, soy de San Luis Potosí Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de San Luis Potosí P sind Jetzt Os días